Y desde aquí les cuento que aunque la mayoría de nuestra tierra es océano, dentro del océano hay un mundo absolutamente desconocido para el ser humano. Imagínense que existen restos de animales, huellas de antiguas civilizaciones e incluso, algunos dicen, de evidencia de vida extraterrestre. Todos estos misterios que en el pleno siglo XXI siguen siendo ocultos para el ser humano. Nuestro planeta está rodeado más de un 70% por agua salada. Sin embargo, conocemos más de la luna que de nuestro mar. Ni siquiera se sabe con exactitud cuánto mide la zona más profunda del mar. La fosa de las Marianas en pleno Océano Pacífico no ha terminado de explorarse en un 100%. Esta fosa ubicada entre las Islas Marianas y Guán fue medida varias veces y registró números distintos en cada intento. Los rusos midieron 10.934 metros de profundidad, los ingleses 11.012 metros y los norteamericanos 11.034. En cada expedición descubrieron animales que nunca habían sido registrados. Una rara especie de lenguado, varios seres vivos unicelulares y un calamar gigante del género Arquiteutis. Curiosamente, el calamar gigante fue lo que intrigó a varios científicos a intentar descubrir los secretos del mundo submarino. Los únicos datos que se tenían del calamar venían por las marcas que dejaban estos en sus peleas con las ballenas o cuando morían y eran arrastrados a las orillas. La fauna submarina es tan variada como intrigante. La zoología todavía no ha podido clasificarla, pero se sabe que estas especies, llamadas abisales, viven entre los 2.000 y 8.000 metros de profundidad. Solo les llega un 2% de luz solar, por lo que la mayoría son ciegos, tienen deformaciones en los dientes y el estómago producto de la falta de alimento y sus cuerpos pueden producir luz por bioluminiscencia para llamar la atención de presas a menor profundidad y cazarlas. Todas estas dudas de la ciencia prometen ser resueltas próximamente. La Universidad de Stanford ha desarrollado el Ocean One, el primer androide submarino. Este robot es capaz de entrar a profundidades donde el hombre no ha llegado. Tiene cámaras de visión estereoscópica, dos brazos articulados con pinzas y ocho propulsores para impulsarlo y sostenerlo debajo del mar. Lo que intentamos con esto es tener un buzo que se sumerja virtualmente, creando un robot que sea la representación física del humano. El Ocean One tiene sensores en sus muñecas que miden peso, tamaño y textura de lo que toca y envía los datos al piloto que lo maneja. Es casi como si estuvieras ahí. Con el sentido del tacto creas una nueva dimensión de percepción. Este moderno robot ayudó a encontrar el buque francés La Lune, hundido en 1664 y rescató varios de los tesoros que el rey Luis XIV había guardado en el barco, sin destruirlos. Además de animales y barcos, el mar guarda otro gran misterio. Imágenes satelitales han registrado en la isla de Saipan formas geométricas perfectas que simulan caminos o carreteras más antiguas que varias civilizaciones, por lo que algunos no descartan que sea un trabajo extraterrestre de exploración de la Tierra. Otras misteriosas formas geométricas se han encontrado en el océano Atlántico. Incluso, una formación de anillos casi perfectos se encontró en el Parque Nacional Doñana, en España. Estas extrañas formas no fueron atribuidas a extraterrestres, sino a la antigua civilización de la Atlántida. Según los textos del filósofo Platón, Atlántida era una gran isla con poderío militar y cultural que existió miles de años antes que Grecia, hasta que un fuerte maremoto la hundió por completo. Este es el registro más importante de fotografía aérea que se ha hecho. Es el que más parecido con Atlantis tiene. El área parece un puerto que lleva un círculo grande donde los círculos concéntricos pudieran haber estado. La descripción que hace Platón habla de una isla protegida por varios anillos de piedra, con edificaciones sorprendentes y con una sociedad que influyó al resto de las civilizaciones. Todavía varios científicos la continúan buscando en el fondo del mar. Uno de los misterios más conocidos del mar se ubica en las Islas Bermudas. El llamado Triángulo de las Bermudas es una figura imaginaria que une las Bermudas, Puerto Rico y Miami. Dentro del triángulo existe al parecer un alto contenido electromagnético que afecta los sistemas de navegación y radios de barcos y aviones, causando desapariciones y naufragios. Fue famoso el caso de cinco bombarderos americanos que realizaron un vuelo de entrenamiento encima del Triángulo en 1945 y que después de unos minutos de silencio desaparecieron sin dejar rastro. No estamos seguros de nuestra posición. Nos hemos perdido. No sabemos dónde está el oeste. Todo falla. Mucho se habló de una supuesta base extraterrestre submarina dentro de esa zona que afectaba a los alrededores. Hace poco, un grupo de científicos de la Universidad del Ártico de Noruega concluyó que debajo del Triángulo se encuentran cráteres gigantes de gas metano que al ser expulsado genera explosiones poderosas que hunden barcos. Ocurre esta explosión del depósito de metano debajo del mar generando este cráter que es lo que han descubierto los científicos y que podría ser también la explicación para las desapariciones y los incidentes en el Triángulo de las Bermudas. Hasta ahora, ninguna de estas dos teorías ha sido comprobada. El mar sigue siendo un misterio completo para la humanidad. Recientemente, investigadores en la Universidad de Alberta, en Canadá, descubrieron que el agua de la Tierra viene de su interior y que hay un subocéano completo a 600 kilómetros de profundidad. Esto demuestra que somos un planeta dinámico de agua y que aún queda mucho por descubrir.